Titulando un poquito para atrás, cuando hablabas de Moyano, que maneja el club con el hijo, fue elegido por los socios, no una vez, dos veces, como te dijeron a vos. Hitler también. ¿Cómo? Hitler también. Perdón, Javier. Tampoco va a comparar... Usted sabe cuál es mi opinión sobre Moyano, pero no me va a comparar a Moyano con Hitler, porque es una exageración, es un exabrupto importante. Es decir, para ustedes el nepotismo no existe. No, 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 no me puede comparar, perdóname. No, 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 no lo subimos de esa comparación porque banaliza entonces todo. ¿Pero qué le está diciendo? ¿A los socios independientes que eligió a un nazi como presidente? No, estoy diciendo que no puede ser que dos personas manejen dos clubes y un sindicato. A mí me podrá gustar más o menos, lo eligieron los socios como te eligieron a vos. Mirá que los que te eligieron a vos después cargaron con la cruz de que se fueron a la B también, ¿eh? No, no fue gratis. No... Dejame que te responda esto porque me parece que eso...